¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este legendario Ford Bronco Big Ollie del año 1969 que sale a subasta bueno, es uno de los todoterrenos bronco más famosos del mundo y gran leyenda de la baja que va a ser subastado en mayo en un evento de la compañía Mekum y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Ford Bronco es un automóvil todoterreno con mucha historia a sus espaldas y aunque ahora esté más de actualidad que nunca, especialmente en este lado el charco con su nuevo modelo son vehículos mucho más clásicos de los que sirvieron para crear esta leyenda que ha llegado hasta ahora sin duda alguna, el más famoso de todos es la versión Big Ollie esta particular versión del Bronco que se hizo famosa por su éxito en las competencias off-road con dos triunfos se la baja 1000 y además de otras 12 se la baja 500 y el Amin 400 convirtiendo por el camino al corredor Parnelli Jones en otra leyenda bueno, ahora esta clásica unidad busca un nuevo propietario por lo que será sin lugar a dudas uno de los grandes protagonistas de la siguiente subasta que Mekum va a celebrar para el siguiente mes de mayo como automóvil para competir en carreras de baja este no era un Ford Bronco común y corriente sino que estaba convenientemente preparado para dicha ocasión el encargado de mover a este vehículo era un bloque V8 un bloque tipo V8 de Ford modelo 351 Windsor que tenía como potencia 395 CV y estaba conectado con una transmisión hidráulica C6 V y M aparte para aguantar toda la carrera equipaba poseía dos depósitos de gasolín de combustible de unos 83 litros y aunque más importante si cabe el hecho de que este modelo fuera aligerado a fondo gracias a un chasis tubular y con una carrocería fibra de vidrio y aluminio todo para obtener como resultado un automóvil de apenas 1188 kilos aparte para mejorar mucho más su conducción equipaba un enorme alerón o spoiler como quieran decirle que hacía como techo para la cabina y la suspensión de mayor recorrido bueno aunque no lo consiguiera a la primera victoria con su debut en el año 1970 el inicio de su gran éxito llegó en el año 1971 con su primera versión de baja y un año después en 1972 con la segunda lograda por por poco en 1973 firmó parte su legado con sus triunfos en la baja 1000 y en la mid 400 y lo curioso de todo es que su corredor y dueño fueron fueron hasta ahora la misma persona el propio Parnelli Jones que luego de mucho tiempo parece que le va a decir finalmente adiós a su fiel compañero con el que tantos éxitos había conseguido como sabemos esta oferta tendrá lugar entre en el evento que Mecum va a celebrar en Indianapolis en el estado estadounidense de Indiana entre los días 14 y 22 de mayo y con esto me despido adiós que me fuera chao